...liderado por ninguna ideología o ninguna marca, es fácil que aglutine a personas que de otras formas no se encontrarían jamás, pero sí han encontrado al margen de esa marca o al margen de lo que sea un motivo común o un trazo común para unirse. Entonces, esto sucede cada vez más en Internet, no solamente en temas políticos, sino en cualquier tipo de afición, hobby, temas comerciales, etc., donde uno se alinea con una necesidad sin tener que compartir el resto de cosas. En este caso, se prescinde de todo el resto de reivindicaciones que uno tenga personales, de afiliaciones, de afinidades. Hay un nexo común, vamos a trabajar este nexo común, vamos a compartirlo en campaña o en plataforma, y eso va a hacer que salgamos a la calle juntos para ese motivo en concreto. Dicen los científicos que ya nadie sale a la calle a defender los animales, sino esa ballena que ha quedado varada en una playa en concreto. Entonces, si este caso es el mismo, no salimos a defender ni la izquierda ni la derecha, sino una cuestión muy concreta. La parte negativa es concretar a gusto de todos. Es decir, si en algún momento tiene que haber un cambio, será en respuesta a una petición concreta, no queremos estar mejor, sino, bueno, ¿eso cómo se traduce? Pues listas abiertas, se traduce como democracia deliberativa, democracia directa, a partir de las, digamos, de Internet o de votaciones electrónicas. Tiene que haber una propuesta concreta para que alguien pueda responder. Lo que necesitamos es volver a pavimentar ese camino hacia la toma de poder. La toma de poder está más lejos, pues vamos a hacer más instituciones para llegar a ella, pero no destruirlas. Vamos a intentar que todo el mundo participe. En el caso del Plaza del Sol es que participe el ciudadano raso en la política. En el caso del País Vasco es que participe quien tiene una idea alternativa de España, pero en el fondo es, bueno, es participar. Entonces, en función de lo que pasa este domingo...